¡Vamos, Guille! ¡Vamos, guille! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Bien, güey! ¡Huevo, cabrón! ¡No mames, Gaspar! ¡Ni pedo, noruego! ¡Una apuesta es una apuesta, güey! ¡Págame, cabrón! ¡Ni pedo, abuelo! ¡Que me pagues, puto! ¡Nunca! ¡Gasparcito, por favor! ¡Noruego! ¡No mames, Gaspar! ¡Primero me muero, cabrón! A ver, quiniela, güeyes. ¡Cincuenta pesos por piocha! Yo voy, México 2, Estados Unidos 1. ¿Tú qué, noruego? ¡Ebbe subscription! Ándale, Noruego, apura de dinero. ¿Me prestas 50 pesos, Gaspar? ¡Cota madre! Sí, güey, ahora... 1-1 y México gana en penales. ¿Tú, abuelo? México se los va a coger 5-0. 5-0, no mames, abuelo. ¿Qué pendejada estás diciendo, abuelo? Cada quien con su apuesta, pendeja. Pero 5-0, abuelo, no mames. 5-0, ya te dije. ¡No mames, abuelo! Si quedan 5-0, te juro que te la mamo. Ya quedaste, cabrón. Gaspar, no mames, dile, por favor. Es broma, Noruego, no se la vas a mamar. No es broma, Gasparcito. ¿Ves, Gaspar? No mames, abuelo, ¿cómo crees que te la va a mamar el Noruego? A esta edad un mamazo es un mamazo, venga de quien venga. No mames. Nada más rasúrate el bigote, cabrón. Gaspar. No quiero que me hagas cosquillas.